Este proyecto es una iniciativa de las empresas Antioquia Vox, Ambientes Puros y el ITM. ¿De dónde surge la idea? Vemos la necesidad, a través de la situación que está pasando de esta pandemia, de aportar en cuanto a infraestructura hospitalaria porque las clínicas y hospitales se vieron en la necesidad de ampliar sus servicios de salud en cuanto a atención de pacientes con enfermedad de coronavirus en cuanto a hospitalización y unidades de cuidados intensivos. Vemos que, y a través de la experiencia, sabemos que estos espacios en clínicas y hospitales hoy en día están reducidos. Entonces, una solución que nosotros proponemos es adecuar contenedores marítimos para la ampliación de esos servicios de salud de mediana a alta complejidad para la atención de estos pacientes. Los contenedores marítimos son unas estructuras modernas y de fácil instalación, ¿verdad? Las instituciones, tanto clínicas como hospitales, no tienen el espacio suficiente para ampliarse. Y estas estructuras son una solución fácil porque son relativamente fáciles de llevar hasta el sitio y se pueden acondicionar rápidamente. Este proyecto va dirigido a quienes? A clínicas y hospitales que se ven en la necesidad de ampliar sus servicios de salud. También, por ejemplo, hay zonas, no solamente pues como aquí en Medellín, sino hay zonas, municipios que necesitan habilitar servicios de salud para la atención de pacientes, ya no sea solo de cuidado intensivo, sino también para hospitalización. ¿Qué condiciones deben de cumplir? Este proyecto está diseñado para ser habilitado por la normatividad colombiana. Es decir, estamos teniendo en cuenta todo lo que tiene que ver con habilitación en cuanto a infraestructura. Sabemos que deben de tener otros servicios adicionales para poder ser habilitados como unidades de cuidado intensivo. Entonces, para los que requieran como unidades de cuidado intensivo, pues deben de tener otra infraestructura que ya cuentan en este momento las clínicas y hospitales. Pero los que son como municipios pequeños, pueden ser para hospitalización porque tiene otra ventaja. Aquí los pacientes pueden quedar realmente aislados, ¿verdad? Entonces, ¿qué se va a garantizar? Se va a garantizar que el ambiente dentro de este contenedor marítimo sea filtrado de la manera adecuada, ¿sí? Para que no exista la posibilidad de que haya contaminación cruzada con otros servicios. Entonces, eso es una ventaja para las entidades que quieran implementar este tipo de contenedores para habilitar un servicio de salud.